Buenas y bienvenidos al siguiente encuentro de la banda de pesadilla Esmeralda en el combate contra Ilginot, para el modo mítico. Para esta guía solo veremos lo que cambia, que aunque no es mucho, condicionará bastante el encuentro. Básicamente el problema principal viene dado en que acabar con las babosas de pesadilla dejará un perjuicio durante 4 segundos, acumulativo, de daño en el tiempo. Esto implica que si acabamos con varias, el daño en esos 4 segundos se incrementará, siendo a partir de 2 bastante duro para la banda. Además de eso, invocará hasta 3 veces en cada fase principal la estrella mortal, teniendo que dividirse la banda en diferentes zonales para evitar que detone y nos mate. Vamos a comenzar con el inicio y vamos viendo los cambios. Como en los anteriores modos, tendremos 2 tentáculos dominadores con los que acabar nada más empezar y golpearán bastante fuerte a los tanques principales, teniendo incluso que usar reducciones altas. Esto no debería ser un problema, ya que solo las usaremos aquí y en el horror de pesadilla. En este aspecto, no debería de cambiar mucho. La diferencia viene dada en cómo acometer estas primeras 8 babosas de pesadilla. Acumular muchas marcas es bastante duro, pero estando en Mítico, muchas hermandades hacen este método para aprovechar el tiempo. Muertos los 2 tentáculos dominadores, todos se juntarán delante del ojo. Usaremos un lazo en masa, ya sea con el de Caballero de la Muerte o el de Cazador de Demonios, a ser posible, y acabaremos con todas ellas a la vez. Esto provocará que acumulemos hasta 8 marcas de deflagración de pesadilla y necesitaremos de casi todas las reducciones y habilidades de sanación para resistirlas. Si todo va bien, acabaremos con ellas, las empujaremos antes de detonar y nos quitaremos una buena parte. Si por algún caso las matamos escalonadas, las habilidades extra de reducción y sanación expirarán y moriremos. Hay que ser precisos, pero no es complicado al final. Obviamente, también podemos ir matándolas de una en una, ya que tendremos tiempo, pero si dominamos este método, aceleraremos un poco el encuentro. A partir de aquí, la idea es muy sencilla. Priorizar en tentáculos corruptores, que son los pequeños, a la vez que estamos pendientes de interrumpir la tortura mental de los tentáculos ojo letal, que quitarán bastante en modo mítico. Mientras, un encargado de la banda se dedicará a marcar qué babosa de pesadilla hay que matar, para que vayan escalonadamente, mientras reiniciamos el perjuicio de deflagración de pesadilla. Igualmente, los tanques agarrarán al horror de la pesadilla, lo pondrán de espaldas a la banda para evitar el daño de ojo del destino, y cada dos marcas cambiarán los tanques. Es necesario usar una reducción en el segundo ojo del destino, ya que su daño en este modo mítico es altísimo. Con ellos controlados, hasta tres veces en esta fase principal, se invocará el poder de la estrella mortal, apareciendo 14 raíces de pesadilla de forma aleatoria en toda la zona de combate. Ahora dispondremos de 15 segundos para cubrir todas las raíces rojas, para que cuando llegue a cero, no haya ninguna libre. Si tan solo dejamos una, recibiremos una detonación de banda, además de un perjuicio llamado esporas dispersas, que durante 45 segundos, nos hará una gran cantidad de daño cada dos segundos. Recibir esto, implica casi la muerte de la banda, con tan solo una acumulación, por lo que es vital cubrirlas todas bien. El problema de ello, viene dado por las circunstancias del encuentro, ya que se juntará la estrella mortal con algunas habilidades del combate. Con ello, podemos ver, casi como mayor problema, que al salir las raíces de forma aleatoria, muy posiblemente acaben algunas debajo de los zonales de corrupción de pesadilla. Esto hace que si nos ponemos encima rápidamente, recibamos daño continuo, así que para ello, podremos esperar perfectamente hasta que queden uno o dos segundos, movernos encima del zonal, evitar que detone y salir de nuevo. Como problemas menores de esta fase, tendremos algunos más, pero que fácilmente podremos solventar. Por un lado, como tarea de los tanques, mientras haya un horror de pesadilla vivo, no deberán entrar en las raíces de estrella mortal. Al ser tan alto el daño de ojo del destino, no pueden estar pendientes de entrar o no en una raíz, y hacer que el tanque reciba un tercer ojo del destino, porque posiblemente muera. Así que su prioridad es la de hacer el correcto cambio del esbirro. Y por otro, generalmente o al menos las dos últimas estrellas mortales coincidirán con varias babosas de pesadilla por la zona de combate. Como sabemos, si llegan a melee de su objetivo, aplicarán daño en el tiempo acumulativo, así que deberemos usar aturdimientos, raíces o empujes para evitar que lleguen. Además, si hay algún tentáculo ojo letal, le interrumpiremos su tortura mental. Si todo va bien, acabaremos con las babosas de pesadilla necesarias y se abrirá el camino al corazón de la corrupción. Es muy importante llegar a la apertura del ojo con todos los esbirros muertos, y de quedar alguna babosa de pesadilla, evitar que entre, ya que detonaría a toda la banda. Ahora, al igual que en el modo normal y heroico, dispondremos de un tiempo limitado para hacerle daño, siendo necesario hacerlo de dos tandas, por su alta cantidad de vida. Aquí, respecto a anteriores modos, cambia un poco el encuentro. Hasta dos veces se llenará la sala completamente de corrupción de pesadilla, que nos silenciará mientras estemos encima. Tan solo dispondremos de dos delgadas líneas o pasillos para permanecer y hacer daño al corazón. Por otro lado, hasta dos veces recibiremos sangre maldita, que a diferencia de los otros modos, afectará a mucha más gente de la banda. Será necesario separarse correctamente para evitar morir por este daño. La primera tanda de sangre maldita nos separaremos, y la segunda, alrededor de 10 segundos antes de cerrarse el ojo, será el momento de salir todos, usando beneficios de velocidad como el rugido de estampida o individuales. Nos separaremos, detonaremos y volveremos a la fase principal. Ahora comenzará todo otra vez, con dos tentáculos dominadores, que saldrán en el medio y deberán agarrar los tanques. Este será el momento de usar heroísmo o ansia de sangre, para acabar con ellos cuanto antes por dos razones. La primera es por su elevado daño, y la segunda es porque tendremos, además de tentáculos ojo letal que deberemos interrumpir, a los tentáculos corruptores en poco tiempo, teniendo el tiempo justo de acabar con babosas de pesadilla y vuelta a empezar. Ahora, continuará la tanda de horror de pesadilla, estrella mortal, interrumpir a los tentáculos ojo letal, y fulminar a los tentáculos corruptores. Todo esto mientras acabamos con la babosa de pesadilla poco a poco de forma escalonada. Como antes, al abrir el acceso al corazón de la corrupción, nos encontraremos con lo mismo, pero con otro añadido extra al final. Ahora, en la segunda apertura, Ilguinot recibirá el apoyo de pequeños tentáculos ojo letal, que irán saliendo poco a poco, y que lanzarán tortura mental a jugadores aleatorios. A esto le sumamos que el tiempo de reconstitución oscura será igual al anterior, con lo que dispondremos de muy poco tiempo para terminar de acabar con él. Este es el punto de la contrarreloj final del combate, ya que lo ideal es primero acabar con la primera oleada de los pequeños tentáculos ojo letal, y una vez detone la primera sangre maldita, usar reducciones personales y no moverse hasta que muera el corazón de la pesadilla. Lo bueno es que la segunda sangre maldita no será necesaria moverla, ya que una vez acabe, o muere Ilguinot, o nos matará la reconstitución oscura. Como consejo, a modo de resumen, el combate se basa básicamente en el de evitar matar más de una gavosa de pesadilla a la vez, salvo las iniciales si hacemos el método de las 8, una vez muera el horror de pesadilla, guardará habilidades de daño extra para el corazón de Ilguinot, e interrumpirá los tentáculos ojo letal. Si controlamos esto, no debería ser problema en acabar con él. Y como vemos, esto ha sido todo lo que tenemos que saber de Ilguinot en modo mítico. Esperemos que os haya resultado de ayuda esta videoguía, y recordad, aún así, que tenéis disponibles la guía del modo normal y heroico de este encuentro en la descripción del vídeo. Para el próximo, seguiremos con Cenarius en modo mítico. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades, y cualquier duda sobre el combate, no dudes en comentarlo. Un saludo y suerte en esta banda. Un saludo y suerte en esta banda.